Esta mañana del 9 de octubre continúan las intervenciones libres en congregación general sobre la parte relaciones del instrumentum laboris. Mañana por la mañana los grupos de trabajo redactarán sus informes antes de pasar a la parte dedicada a los itinerarios. Por la tarde los participantes celebraron la Eucaristía según el rito maronita en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. La celebración fue presidida por Monseñor Paul Ruana, obispo auxiliar de Lluvé en el Líbano. A continuación se celebraron dos foros teológico-pastorales. Uno titulado El pueblo de Dios, sujeto de la misión y el otro sobre el papel y la autoridad del obispo en una iglesia sinodal.